Gracias por atendernos, gracias por estar ahí en esta especie de... Bueno, ponele un desayuno virtual. Así será. Pongámosle un desayuno virtual. Matías, mirá, íbamos a arrancar por otros temas, pero tuvimos muchos mensajes, y de hecho lo hemos comprobado desde lo personal también, sobre el tema del horario en que se apagan las luces a la mañana, luces de la calle, estamos hablando, respecto a, bueno, lugares que quedan prácticamente oscuros cuando todavía está lejos el amanecer. Sí, bueno, a ver, dos cuestiones al respecto. Ustedes saben muy bien que lo que tiene que ver con el alumbrado público, si bien el mantenimiento corresponde a la usina, esos costos los paga el municipio a través de las tasas que le cobra a los vecinos. A partir de las dificultades económicas que trajo aparejada todo este aislamiento y el tema de la pandemia, desde el municipio se evalúan diferentes alternativas para achicar los costos. Justo se dio que a partir del primero de abril, es la fecha en cual se modifican los relojes de todo el alumbrado público. Hay más de 360 relojes. Y un poco la idea fue demorar 30 minutos el prendido a la hora de la noche y demorar 30 minutos a la hora de encendido a la mañana. Esto traía aparejado un ahorro de algo más de un millón de pesos para el municipio, que en esta situación era importante. De todas maneras, a partir de la evaluación que hemos hecho, como bien decías vos, que por ahí al haber negocios que hoy no están abiertos y demás, hay una oscuridad importante y por lo tanto esa situación se modificó ya desde el viernes pasado, se están corriendo todos los relojes para que vuelvan a la normalidad, es decir, que van a prender media hora antes y se van a pagar media hora después, volviendo a lo que era normal. Correcto, porque evidentemente, bueno, la situación de oscuridad en los barrios donde ni siquiera hay comercio ni nada, es bastante complicada, digamos. Por eso ya hicimos esa evaluación y más allá de las dificultades económicas, digamos, que había, se volvió para atrás. Matías, ¿cuándo estiman ustedes que terminan de acomodar los relojes para que ese cambio se produzca allá en todos lados? Entre miércoles a la tarde y jueves a la mañana estaría terminada. Bien, o sea, hoy es martes, entre miércoles y jueves ya estaría... Buena parte, hoy ya tenemos, más allá de las dificultades por la lluvia, hoy ya debiéramos tener más del 50% ya repuesto. Bien, sí, Rodolfo. En alguna época se encendían columna por medio o algo por el estilo para que no fuera tan boca de lobo. ¿Aquí hay tanta adopción? En épocas donde también había dificultades económicas, se tomaba esa decisión, hoy han quedado facetados de manera que eso es imposible. Por lo tanto, no hay otra alternativa que o se enciende o se apague los 360 fases que tenemos. Pensaba, Matías, que el tema de la iluminación LED, bueno, se había dicho desde la usina, había bajado mucho los costos. Ni siquiera eso hacía mitigar el alto costo de esa hora más. Sí, sí, por supuesto que lo achica. Si todavía tuviéramos mercurio y se ahorró de una hora más, estaríamos hablando de más de 1.600.000, 1.700.000 pesos por mes una hora de encendida. Bien. Bien, perfecto. Estamos con Matías Ivale, presidente de la usina. Bueno, la consulta que le íbamos a realizar, uno de los temas que íbamos a conversar era sobre el funcionamiento en general de la usina en el marco de la pandemia. Bueno, ¿qué podemos comentar al respecto? Bueno, a ver, un poco, por un lado, las generales de la ley para todas aquellas empresas que prestamos servicios esenciales. El grupo usina no solo es distribución de energía eléctrica, sino también lo que tiene que ver con el relleno sanitario y lo que es emergencias médicas. Son tres servicios que se prestan las 24 horas, los 365 días del año. Por lo tanto, hay que darle continuidad a ese servicio, obviamente con algunos recaudos. Nosotros hasta la semana pasada estábamos trabajando en lo que es el área administrativa con 38 puestos remotos de los empleados y todas las guardias trabajando normalmente e incluso reforzándola, porque también entendemos en lo que tiene que ver con distribución eléctrica que en estos momentos donde toda la gente está en sus domicilios es esencial que ante un mínimo corte repongamos inmediatamente y así ha trabajado. De hecho, mismo ayer a la noche yo recibí mensajes de usuarios en la zona del Sentinela que ante un corte acudió la guardia y llamaba agradecido porque la repusieron rápidamente. Entonces, el esfuerzo estaba puesto justamente en tratar de garantizar esto. De hecho, como información, el consumo domiciliario se incrementó y esto es porque todos debemos quedarnos en casa y está bien y en este caso la usina debe garantizar que ante un mínimo corte se reponga lo más rápido posible. Hay porcentajes, Matías, si bien obviamente comercio e industria ha bajado el consumo, pero en lo que es domicilios, ¿hay porcentaje en cuanto ha aumentado o no? Sí, tenemos la primera medición. Nosotros tenemos la ciudad dividida en cuatro y recién tenemos la primera medición que podemos decir que es la totalidad de la medición mensual en la pandemia. Esa primera está dando en lo que es domiciliario un incremento que va entre el 5 y el 10%, pero obviamente hay una caída significativa en todo lo que tiene que ver con el comercio. En comercio e industria, en términos generales, el consumo eléctrico de la ciudad disminuyó respecto a un mes normal. Correcto. ¿Este mayor consumo que se está dando en los horarios puede llegar a influir en cambios de tarifas, digo, como está segmentada? No, no. A ver, dos cuestiones. Primero que no disponemos nosotros la decisión de las tarifas, esto es una cuestión provincial. Y como bien decía, en realidad lo que ha habido es una disminución significativa en el consumo eléctrico de la ciudad, producto de que el comercio cayó más del 18% el consumo y sobre todo los sectores industriales, que son los de mayor potencia. Por lo tanto, está haciendo la provincia evaluaciones respecto a la tarifa. No creo que sea el momento en que vaya a dar algún tipo de incremento, si bien es cierto que ustedes recordarán, que la tarifa estuvo congelada a partir de un decreto provincial y no se modifica desde el mes de agosto del año pasado, si bien los costos se han incrementado. Fundamentalmente el costo de la energía que compramos las distribuidoras al Gobierno Nacional. Está Matías Ivales, charlando con nosotros, Viescai, presidente de la usina. ¿Cómo ha respondido la población respecto al tema de la cobranza en tiempo de pandemias? Estamos hablando de la cobranza. ¿Cómo ha respondido la gente en cuanto al pago de la electricidad? Bien, hemos mejorado mucho lo que tiene que ver con la cobranza virtual. Esto es darle facilidad a la oficina virtual de la usina. Ha incrementado considerablemente la cantidad de gente que ha adherido. Que sirve, y los invito a todos a visitarla en la página web de la usina, que es usinatandil.com.ar. Ahí hay una oficina virtual, se puedan registrar, no solamente para hacer pagos, sino también para consultar consumos históricos, hacer reclamos y demás. Es una página muy accesible. Incluso está disponible una aplicación para lo que tiene que ver con los sistemas Android, que también lo pueden tener. Esto hizo que rápidamente muchos usuarios pagaran sus facturas. Posteriormente, con la apertura de los centros de cobro que se dio a partir de la semana pasada, ya ahí vimos una mejora. Hay un pequeño y lógico caída en la cobrabilidad de las tasas, como sucede, por un lado, por las dificultades que aparejaba esto de tener a aquel que está acostumbrado a pagar en efectivo, tener que acercarse a un centro de cobro, y otra, obviamente, por las dificultades económicas que estamos viviendo producto de este aislamiento y de esta recesión económica obligada, llamémosle así, por la no apertura fundamentalmente del comercio. Por lo tanto, si bien hay una caída de la cobrabilidad fundamentalmente en los sectores de comercio, podemos decir que lo que es domiciliario se ha comportado razonable más en esta coyuntura. Correcto. Algunas consultas que recibíamos en aquellos momentos en los cuales estaba pendiente la reapertura de las bocas de cobranza, es que aparentemente quienes pagaban tenían que pagar algún tipo de interés. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cómo es el tema? No, a ver, la usina tomó una decisión con un esfuerzo económico importante, entendiendo que tenía que acompañar a los sectores de la ciudad, tanto a los residenciales y los productivos, y por ello fue que se congelaron todos los intereses a partir del 13 de marzo. De hecho, ya está en la calle la segunda factura, la correspondiente a los vencimientos de mayo, y también verán ahí que hay dos vencimientos si no tiene intereses. Es decir, hicimos el esfuerzo para que desde el 13 de marzo en adelante y mientras dure la pandemia no se cobrarán intereses. Y otro esfuerzo significativo para acompañar al sector productivo tiene que ver con la potencia contratada, que en el caso de los sectores productivos significó facturas que disminuían entre un 10 y un 40%. Todo esto es entendiendo que la usina, que en definitiva es la empresa de todos los tandilenses, que tiene capital no solo del sector público, sino también del empresariado local, tenía que hacer los esfuerzos más allá de las dificultades propias que atravesamos como cualquier otra empresa que hoy presta servicios. Correcto. Está Matías Ibales charlando con nosotros, vía Skype, por supuesto. Matías, esto al principio generó bastante confusión, ahora más o menos se fue acomodando, pero creo que vale la pena recordarlo. ¿A quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son los usuarios que si no pagan no se les corta el servicio? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí está claro. En realidad la confusión se generó a partir de un decreto nacional que faltaba la adhesión provincial. La adhesión provincial salió la semana pasada, bueno, ahora he perdido el día exacto que fue, pero falta incluso la reglamentación de los EVA. Básicamente el gobierno ha decidido que no se le puede cortar el servicio a aquellos sectores vulnerables. ¿A quiénes ha denominado como sectores vulnerables? Aquellos que hoy perciben la tarifa social, los beneficiarios de la UAH, los electrodependientes, todos los usuarios que poseen certificado nacional de discapacidad, y también denomina a lo que son las pymes y micropymes de determinado sector, que esto es lo que falta reglamentar porque debiera enviar un padrón a cada una de las distribuidoras para poder identificarlas. Estos usuarios son los que, ante la falta de pago posteriores al 13 de marzo, no se les puede cortar ningún servicio. Está incluido ahí no solo el servicio eléctrico, sino también otro tipo de servicios. Asimismo, también en esa misma reglamentación se estableció que falta reglamentar y nosotros estamos trabajando en eso. De hecho, el viernes hubo una reunión de la Mesa de Energía, que es una Mesa de Energía provincial, que estamos evaluando estas alternativas, no solo la de cómo instrumentar toda la parte del no-corte, cómo identificar los usuarios, sino también la posibilidad de otorgar planes de facilidades de pago muy blandos. Es decir, nosotros hoy tenemos planes de facilidades, pero lo que se está buscando conjuntamente con la provincia es incluso hacerlo mucho más flexible. Estamos hablando de incluso algún mes de gracia, que sean más de 12 cuotas, tratar de no aplicarle interés. Esto va a depender un poco de las decisiones que se tomen a nivel nacional. Como yo decía, el 40% de las facturas son impuestos nacionales y provinciales, el 30% de la factura tiene que ver con la compra de energía que se le hace al Gobierno Nacional, y todo eso para las distribuidoras, y en este caso la usina, ocasiona intereses. Estamos viendo cómo hacer para que esto se financie a menor tasa y nosotros poder trasladarlo casi a tasa cero a todos los usuarios que, producto de esta pandemia, han tenido dificultades económicas y no han podido pagar el servicio eléctrico. Correcto. Estamos conversando con Matías Ivale, presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil. La consulta ahora va por el otro lado. Digamos, en el último tiempo ha habido cortes y de haber sido así, ¿a qué sectores? No, a ver, cortes por falta de pago no ha habido desde el 13 de marzo. A partir de esto, nosotros tomamos la decisión de que hasta tanto sea reglamente no aplicar esos cortes por falta de pago. No ha habido ningún corte por falta de pago en las ciudades del 13 de marzo. Bien. Matías Ivale está charlando con nosotros varios temas. Matías, ¿se traslada a los usuarios, de alguna manera, digo, más allá de esto que vos fuiste comentando, las facilidades que Camesa le brinda a la usina para el pago de esa electricidad mayorista? Es la idea, obviamente. La realidad es que hoy se le está dando una flexibilidad a los usuarios que Camesa hasta ahora no la ha dado a las distribuidoras. Cobra un interés bastante importante y eso ha hecho que todas las distribuidoras han dejado de pagar. De hecho, Edenor y Edesur solo han pagado el 10% de la factura, las provinciales menos del 20. Y todas las distribuidoras más pequeñas, como es el caso de la usina, y todas las cooperativas que compra en el mercado mayorista, a partir de este mes estamos evaluando cómo hacer para hacer frente a este pago ante la caída de la cobrabilidad. Así que hay una ingeniería financiera bastante complicada ante esta situación que es la misma que están sufriendo la mayoría de las empresas de nuestro país. Este nuevo escenario, ¿cómo ha impactado en lo que tiene que ver con los planes que tenía la usina para el resto del año? Bueno, a ver, hemos priorizado, obviamente, lo que tiene que ver con el mantenimiento y prestar el servicio básico. Hemos reprogramado algunas inversiones que teníamos previstas. Se han hecho algunas obras puntuales. Uno de los primeros días de comenzar el aislamiento, digo esto como ejemplo, nos encontramos, por ejemplo, con la gente del clúster Quecero, que había adquirido tierras en el parque industrial al municipio, para destinar ahí a depósitos de una vez elaborado cada una de las empresas que forman parte del clúster para hacer ahí el depósito. Y se encontraban que no tenían el servicio eléctrico porque venía con una obra que ellos venían demorando y se encontraron que la producción, estaban haciendo producción y las dificultades en la comercialización podían hacer perder toda esa producción. Por lo tanto, había que hacer una obra y una inversión por parte de la usina rápidamente y para acompañar al sector productivo conjuntamente con el municipio y lo acordamos y se hizo. Entonces, se están haciendo inversiones muy puntuales, obviamente reprogramando aquellas inversiones desde el punto de vista económico más significativas, pero la idea es que sigan avanzando. De hecho, en el día de hoy llega la gente de Tel3, era la obra más importante que tiene la usina, la estación transformadora que prácticamente va a duplicar la potencia instalada en nuestra ciudad una vez que esté terminada y esta obra se había parado y ahora es una de las obras que se pueden realizar a partir de la autorización provincial, nacional, perdón. Por lo tanto, los empleados de la empresa van a estar llegando a Tandil, van a hacer el aislamiento durante 15 días porque vienen de lugares de alta circulación del virus, por lo tanto, están obligados a hacerlos 15 días y dentro de 15 días ya se retoma esta obra muy significativa. Entonces, los pasos, venimos a hacer inversiones. De hecho, ya está hacia este fin de semana que viene, vamos a seguir avanzando con lo que tiene que ver con las luminarias LED que hacían referencia hace un rato. Están llegando entre jueves y viernes 500 luminarias LED para el recambio en lo que tiene que ver con las arterias todas al sur de la avenida Avellaneda que va desde Dorrego hasta Brasil, toda la zona del parque, lo que va del Avellaneda hacia el lago, el Cerrito y toda la zona de Avenida Brasil para el lado de Bolívar. Eso va a ser todo recambiado en esta etapa y posteriormente se sigue con Darragueira, una parte que queda pendiente de Aeronáutica Argentina y todo lo que es la continuación de Quintana y Américo Reynoso. Bien. Matías, para el final, relleno sanitario, ¿cómo está funcionando? ¿Hay horarios en el cual está abierto que se puede llevar basura? ¿No está cerrado? ¿Cómo funciona esto? Se abrió en un primer momento, lunes, miércoles y viernes, conjuntamente acompañando lo que tenía que ver con la recolección. Hoy que la recolección ha vuelto a la normalidad, está abierto todos los días, pero exclusivamente para lo que tiene que ver con este tipo de servicios. Es decir, el servicio que brinda la Dirección de Servicios Municipal con la recolección de residuos sólidos urbanos, lo que tiene que ver con los contenedores y lo que tiene que ver con los parqueros. No está abierto al público en general, obviamente porque hay una limitación de circulación de todos los particulares. Por lo tanto, a los particulares que estaban habituados a acercarse al relleno sanitario o a los puntos limpios, les decimos que esperen un poquito que una vez que esto termine vamos a regularizar por la situación. Bien, pero dijiste que para parqueros sí está habilitado, porque era una de las consultas que recibíamos. Sí, sí, los parqueros están habilitados de 7 a 16 horas, que es el horario en el cual ellos pueden, una vez que estén inscritos en el registro de oficios que lleva la Secretaría de Producción Municipal, si están allí inscritos, pueden acudir después a dejar en el relleno sanitario parte de su trabajo. Clarísimo. Matías, ¿algo más que quieras mencionar que sea útil respecto al funcionamiento de la usina? No, déjame agradecer a todo el personal de la usina porque en este momento en particular que vivimos todos los argentinos y cuando la mayoría tiene que, o la totalidad de los argentinos tiene que quedarse en su casa, así como es muy loable toda la tarea que hace todo el personal sanitario, quiero destacar al personal tanto del relleno sanitario como de la usina, como del servicio de emergencias médicas, que nuevamente se han puesto al hombro las tareas y simplemente saben que acompañan a todos los tandilenses y a toda la ciudadanía con el compromiso que tienen con el trabajo. No solo ante la pandemia, como te decía ayer, con una lluvia torrencial fueron a cortar algunos cables que la tormenta había hecho caer en la zona del Sentinela y la Quinta Belén y reponer el servicio rápidamente. Entonces ese compromiso que en definitiva es, como digo yo, el mayor activo que tiene la empresa de todos los tandilenses es el capital humano que está formado por tandilenses que se han comprometido a prestar el mejor servicio y el segundo servicio de calidad para que todos sigamos viviendo en la ciudad probablemente con mejor calidad de vida de nuestro país. Bien, Matías, gracias por este contacto tempranito en la mañana. No, gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. El contador Matías Ivale, presidente de la usina, charlando con nosotros vía Skype. Bueno, abarcamos varios temas, varios temas con los cuales estuvimos charlando.